Y su tiempo se acabó. Senado aprueba el fin del horario de verano. El 30 de octubre se acaba el horario de verano para siempre. Después de 26 años en México, el próximo 30 de este mes se cambiará por última vez el horario del reloj, regresando así al horario normal y ya no se volverá a atrasar ni adelantar como se ha estado haciendo durante 26 años. Permanecerá así y ya no habrá más horario de verano. El próximo domingo no olvides atrasar tu reloj una hora y esta será la última vez que lo hagas. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llegar una iniciativa de ley para cancelar el horario de verano. De acuerdo con una encuesta realizada por la Secretaría de Gobernación, el 71% de ciudadanos y ciudadanas rechazan este horario de verano. Una de las razones principales para eliminarlo es que diversos estudios han demostrado que el horario de verano tiene efectos negativos en el sistema nervioso.